Y vamos a hablar de premios, sí, porque, como diría el emérito, nos llena de orgullo y satisfacción poder contar que un fotógrafo almeriense vuelve a estar nuevamente nominado a los Premios Goya de Fotografía. Se llama Clemente Jimení, está conmigo hoy, Clemente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kai. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, claro. Gracias por venir. Además, has venido con un elemento que estos días, lo estábamos comentando aquí en broma, pero viene muy bien, que son estos dos gollas que ya posees, que ya tienes, de ediciones anteriores, que vienen muy bien para no volarte. ¿Cómo pesan estos premios, eh? Increíble, increíble. Pero bueno, que te traigas todo lo que puedas, ¿no? Ojalá, ojalá. Que te traigas todo lo que puedas. Bueno, menudo orgullo, ¿no? Poder decir que estás otra vez nominado. Sí, sí, ya él simplemente, el hecho de estar nominado, que la fotografía profesional se fije en tu trabajo, siempre es un orgullo. Y parece que, aunque tengo ya varias, pero parece que se siga haciendo como si fuese la primera vez, ¿no? Es la misma ilusión. Hombre, es como renovarte, ¿no? Es como renovar esa credencial tuya y decir, es, que aquí estoy yo, que esto lo he ganado yo y lo vuelvo a ganar. Ojalá, ojalá, no lo traigamos, ojalá. Eso está bien. Bueno, ¿cuándo es la celebración de la gala donde se entregan los premios? ¿Cuándo es ya? Sí, el 4 de febrero en Zaragoza. Ojalá. Sí, 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 en el Centro de Arte de Zaragoza. De aquí a nada. Bueno, en esta ocasión estás nominado con tres fotografías en tres categorías diferentes, ¿no? Sí, sí, tenemos una en retrato, otra en la categoría de fotografía de boda y la otra es una categoría que se llama libre creación, en la que cada uno puede dejar volar su imaginación y plasmar lo que quiera. Qué bien. Creo que las tenemos por ahí, las podemos comentar, si te parece, una a una. Mira, esta es la que entra a formar parte de la categoría de boda, evidentemente. Sí, sí. Eso es un fotón. Sí, a mí me encanta, ¿eh? A mí esta fotografía... Yo me imagino con esto un mural, vamos, es tremendo. Hubo una fotógrafa murciana que cuando la publiqué me dice, Clemente, ¿me la puedes imprimir para ponerla en mi comedor? Digo, no puedo, es una novia real, no la puedo, pero quería que se la diera para ponerla en su casa, digo, no puedo. La verdad es que está... Bueno, Almería es tierra de luz, es tierra de fotografía y yo me he criado en esa iglesia. O sea, yo tenía dos años y estaba jugando por detrás en el cementerio de la iglesia de detrás. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la imagen tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia. Esta es la foto de libre creación, ¿no? Sí, sí. Una fotografía súper limpia, muy en mi estilo, ¿no? A mí me gusta mucho la fotografía muy minimalista, muy pura. Soy muy purista con el tema fotográfico, el tema compositivo. Y a mí esta también es una de las fotografías que yo haya hecho durante mi carrera. Puede ser una de mis favoritas. ¿Sí? Sí, me encanta. Más muchas líneas rectas, ¿no? Sí, sí. Un juego de triángulos y de rombo en toda la fotografía. Y bueno, Laura, que tiene unas piernas kilométricas. Y luego el escenario, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Que también pone de su parte, ¿no? Todo muy monocromático. Y está en la categoría de retratos, evidentemente. Sí, sí. Esta fotografía se hizo para la campaña Stone Woman de Susana Lirola, que es una gran diseñadora almeriense también. Está petándolo por todos lados. Sí. A tope con la... Esta foto fue la que hicimos en el estudio, pero hicimos también otra serie con esta chica, en las canteras de Macael, que quedaron churísimas también. Esta fotografía tiene mucha fuerza, sobre todo el diseño de la ropa, claro. Más unas fotografías que ayudaron a esa colección, precisamente, en las canteras, que llamara tanto la atención y que ha tenido una proyección impresionante. Sí, sí. Esa colección, además, la propia Susana me lo dice, simplemente gracias porque me has ayudado mucho a proyectar mi trabajo a nivel internacional. Claro. No, si cuando os juntáis los buenos, pues lo que tienes. Salen cosas buenas. Oye, el hecho de cuando te presentas a estos premios y mandas esta fotografía al jurado, que tiene que decidir si se nomina, si no, si después se lleva el premio o no, ¿cómo lo haces para escoger la fotografía entre todas las que harás al cabo de un año? Pues fíjate que parece que una de esas, pero yo hago una fotografía en la cámara, digo, esta va a concurso. Siempre me pasa. Cuando veo algo que me gusta, yo, además, mucha gente me lo dice y dice, Clemen, es que tú tienes una cosa en la mirada que tú ves cosas donde la gente no las ve. Y es verdad que cuando yo hago la fotografía y la veo en cámara, digo, concurso. Y ya se me queda aquí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Además, yo soy de utilizar poco retoque, aunque la fotografía de boda sí que le echamos un cable, porque es imposible. Esas nubes en Almería aquí son imposibles. Pero yo sí que no me gusta utilizar mucho el reto de digital. Y por eso veo casi las fotos terminadas en cámara. Soy muy, me considero un fotógrafo como muy técnico y muy purista con ese tema. Y se me quedan memorizadas. Ya sé dónde están y a qué concurso van. Qué bueno. Nada de hacer de la cámara. Qué bueno. Oye, ¿podemos volver a ver la de la boda? Porque me parece que es un fotón. Uno que no entiende de fotografía ve esto y se queda alucinado. Esas nubes no están retocadas. Eso estaba ahí. Esas nubes, no había tantas. No había tantas. Esas nubes aquí en Almería es prácticamente imposible. Toda la parte derecha es inventada. Había un día muy nublado, muy nublado, pero había pequeños huequitos como la mancha gris que se ve arriba a la derecha. Había unos pequeños huequitos abajo a la derecha. Y entonces eso sí que se había rellenado para que no se vieran huecos. Pero sí, sí, un día de nube. Incluso sin ese retoque sería igual de maravillosa la foto. Sí, la base está. Lo único que se veía en circulitos negros en medio de las nubes que no me gustaban. Entonces quitamos esos huequitos donde no había nubes para que se vieran nubes más densas. Oye, como tú a una novia, a una pareja, le enseñas la foto que ha salido de tu cámara y de esa sesión, ¿cómo se le queda el cuerpo? Esta chica, tenemos una anécdota muy buena, porque el día que hice la foto, le digo, mira, Sonia, esto va a ir al Goya. Y te digo que va a nominar. Así que ahora no voy a hacer... Digo, ya verás cómo esta foto es nominar. Porque la vi en cámara y me encantó. Y la llamé por teléfono para decirle que va a nominar. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ser? Sí, le encantó, le encantó. Le encantó a una chica de Barcelona. Qué bueno, qué maravilla. Ahí tiene que haber algo, ¿no? Lo que tú dices, mira, esa conexión con el paisaje que tú tienes desde pequeño. Al final sí hay que traducir para poder captar esos momentos. Sí, es que esta Almería es luz, es fotografía, es cine. Por eso tenemos ahora otra vez esa proyección en el cine que tenemos en esta ciudad. Porque tenemos una luz envidiable. Envidiable total, una atmósfera limpia, que eso quieras que no, acepta mucho la luz. Es algo que Almería como que genera fotografía, genera cine. Es una luz que siempre ha sido muy comentada por los fotógrafos. Los que han elegido incluso venir a Almería a trabajar, precisamente la gente del cine, buscando esa luz que tú comentas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya te digo, aparte de la cantidad de luz y las horas de luz que tenemos, es por la atmósfera tan limpia que tenemos en esta ciudad. No es lo mismo hacer una foto como he hecho a lo mejor en Pleno Centro de México de Efe, que el ambiente está con el humo y tal. Las fotos pierden definición, la luz no es tan difusa, no es tan clara. No es lo mismo hacer fotos allí que aquí. Parece que no, pero eso influye. Bueno, en cualquier caso, estas tres fotos que están nominadas, el día cuatro sabremos si te llevas al final el... Oye, ¿tienes algún pálpito o no? Eso siempre se tiene la ilusión, ¿no? La esperanza nunca se pierde. Ojalá, ojalá. Ojalá nos traigamos que sea uno. En cualquier caso, tú lo decías al principio, el hecho ya de contar con estas nominaciones en unos premios que son otorgados por la profesión, es decir, por compañeros tuyos, que van a decidirse esa fotografía. Ellos saben más que un jurado que puede... Vámonos, esos jurados que hay en algunos concursos que no entienden de la materia, ¿no? A mí no se les coge por el cargo que tienen. No, estos son profesionales, que saben lo que tienen entre manos. Únicamente profesionales. Y profesores de fotografía, y profesores de arte, y demás. Además, este concurso está orientado únicamente y exclusivamente a fotógrafos profesionales y juzgado por fotógrafos profesionales muy cualificados. Bueno, pues no tienes pálpito, no sabes nada, entonces habrá que esperar. Habrá que esperar, habrá que esperar. Al día 4, intentando trabajando, porque me decías el otro día que se está reactivando otra vez el sector, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, gracias a Dios, no me puedo quejar. Agenda a tope y otra vez empezamos a movernos. Qué bien. Han sido años duros. Han sido años de la pandemia complicados. Muy complicados. De cierto total, ¿no? Total, total. Nosotros que viajamos a fotógrafos viajamos mucho. Cero viajes, cero eventos, cero campañas publicitarias, cero cursos. Sobre todo, además, te quedarías con la agenda colgada, ¿no? Porque suspendieron las bodas, por ejemplo. Te suspendieron todas. Sí, todos suspendidos. Bodas, las comuniones, tenía viajes programados a Sudamérica, también se cancelaron. Un desastre, pero bueno, aquí estamos otra vez, fuerte y con ganas. Y imagino que haciendo puzles para poder recomponer de nuevo esas celebraciones que no se hicieron y que ahora de nuevo buscan fecha, ¿no? Claro, por eso ahora estamos totalmente desbordados. No solo yo, todos mis compañeros, restaurantes, trajes de novia, todo. Claro, pero quien, por ejemplo, esté pensando en casarse, ve esa fotografía que acabamos de ver, dice, yo quiero que me haga las fotos, Clemente. ¿Le damos esperanzas o no? Sí, sí, hombre, creo que sí, ¿por qué no? ¿Habrá hueco? Alguno queda. Habrá hueco. Bueno, ¿estás pensando ya en la celebración o no? ¿En la celebración si me traigo alguno? Hombre, eso siempre se piensa. Por lo pronto me llevo a mis padres y a mi mujer a la gala. Muy bien, muy bien. A disfrutar también del ratito. A que disfruten un rato. O para compartir los nervios, ¿para qué? Pues también, que se lleven un poco de todo. Bueno, en cualquier caso te deseamos lo mejor, que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte y ojalá el día 5 podamos hablar, pues para contar, evidentemente, el 5 o el 6, el 6 mejor que el lunes, contamos que te has traído alguno de ellos para casa. Muy bien, muchísimas gracias. Como te traigas ya, el de la boda, ya cerramos, cuadramos el círculo, ¿no? Vaya. Muchísimas gracias. Gracias, Dios. Y suerte.